Muy buenos días, pues martes 12 de julio ya. Si te llamas Lucio puedes celebrar tu santo y si andas por Madrid hay un sitio llamado Casa Lucio donde hacen unos huevos estrellados que lo flipas, que lo sepas. Y no es el día de nada hoy, ¿vale? He leído en una página súper rara que es el día de la tarta de nueces, pero vamos, tampoco me parece la página más oficial del mundo. Por cierto, las ruedas de tu coche están un poco bajas de prisión, que lo mira esta noche. Por lo demás, ya puedes ver la primera imagen que ha hecho el telescopio James Webb al universo y la verdad es que está bonita, ¿vale? Son punticos de colores, pero como hay naranja, azul, blanco, amarillo, verde y de distintos tamaños, está bonito. Son como espermas coloreados y a los científicos les servirá para estudiar la luz de las primeras estrellas que se formaron en el universo y a ti y a mí como fondo de pantalla súper chulo. Hoy llega una ola de calor que ha dejado el mapa de España como un guiri de estos que se ponen a tomar el sol sin protección, el precio del gas ha subido, la luz llegará esta noche a los 201 euros el megavatio hora, en temas de dinero el dólar ya vale lo mismo que el euro y pinta que dentro de nada valdrá más, un exministro de cultura llamado José Guirao ayer murió y en las urdes hubo que desalojar a cientos de vecinos por culpa de un incendio forestal. Ah, y el Papa ha dicho que si los jóvenes y las mujeres gobernaran el mundo no habría tanta guerra. En deportes la selección femenina de fútbol hoy tiene su segundo partido frente a Alemania en la fase de grupos y en tema karate Sandra Sánchez se retira después de haber ganado el oro en los World Games apenas hace dos días. Imagino que no se retira por haber ganado el oro, o sea no habrá sido en plan yo quería el bronce, hostia lo dejo, pero Sandra lo dejo, a tomar por el culo todo. En ciencia, investigadores del CSIC han encontrado tres especies nuevas de cangrejo en Andalucía, así que no descartes que en cuanto se pase la novedad tengas cositas nuevas en el arroz y han descubierto que los cisnes cambian dormir por pelear para comer. La novela El Italiano de Arturo Pérez Reverte será convertida en serie y si te mola el cine y estás por Girona, la cadena de cines Girona ha sacado a la venta mil abonos anuales por 65 pavos hasta el 31 de julio. En música, si tenías entrada para un festival llamado Diversity en Valencia, lo han cancelado, o sea que no vayas, y si te mola Agonei ya puedes hacer pre-save del tema nuevo. Si te molan los podcasts, desde hoy en Spotty ya puedes ver muchos en vídeo, de hecho este informativo ya puede escucharse y verse por Spotty. En videojuegos, esa es la actualización 2.8 de Getshin Impact y en esports Timeretic sigue líder en la Superliga LOL. Si no sabes qué comer, hazte huevos estrellados, ¿vale? La frase de hoy es, no todos los que vagan están perdidos y poco más. Bueno, si me estás viendo desde Colombia, tengo una noticia súper bacana, al menos para mí. Dentro de exactamente un mes, mi libro ya estará disponible en tu país, que lo sepas. Por si las voces vuelven, llega a Colombia el 12 de agosto, así que hazme el 2 corriendo la voz, que para mí estaría berraco llegar a muchos por allá, ¿vale? Ya está aquí el informativo. He bailoteado porque quiero un poco de música, a ver si me da tiempo. Mira, mira, cuatro segundos, no sé si se está oyendo. Os quiero.